Música Buenos días estimados alumnos, soy tu profesor Edison Zavala de tu curso Geometría Muy bien estimados alumnos, el tema de hoy, áreas de regiones planas, primera parte campeón Mira, fórmula básica campeón, mira, mira, como ya es tu área de este triángulo, base por altura sobre sobre 2 Profe, y si tengo un triángulo rectángulo igual, base por altura sobre 2 Profe, si tengo un triángulo obtusángulo profe, mira, que vas a hacer, vas a prolongar esto de aquí Ya, prolongas esta base y trazas de aquí, del vértice, una alturita Ahora si, mira, tienes tu base y ahora si tienes una altura, mira, ve, lo he proyectado Entonces, ¿cómo calculas? Base por altura sobre 2 Esa es tu área Profe, a ver un ejemplo A ver hijo, si esto vale 4 y esto vale 3 ¿Cómo vas a calcular su área, hijo? ¿Cómo vas a calcular su área? Profe, fácil Su base vale 3 Su altura vale 4 Y toditito sobre 2 Listo hijo, ¿cuánto te sale 2? 6 6 unidades, 4 Así ha cambiado Listo Ahora si, pasamos, mira, ¿cómo vas a calcular el área de un triángulo equilátero? Equilátero, fácil, profe Equilátero quiere decir que sus 3 lados son iguales ¿Y cómo vas a calcular su área? Profe, el lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 Sobre, sobre 4 A ver profe, un ejemplo Ya, mira, mira, alucina Alucina que este lado vale, a ver, vamos a cambio, vamos a ver Este lado vale, a ver, vale 2 Ya vale 2 Entonces tú, en tu fórmula, área del triángulo que es igual Profe, lado al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado Por la raíz cuadrada de 3 Y toditito sobre 4 ¿Sí o no? Listo, campeón 2 al cuadrado, ¿cuánto es hijo? 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Profe, 2 al cuadrado es 4 Y por esta raíz cuadrada de 3 sería 4 Raíz cuadrada de 3 sobre 4 Profe, matanza Se va el 4, se va el 4 Queda la unidad ¿Con quién hijo? La unidad va a multiplicar a raíz cuadrada de 3 ¿Sí o no? 1 por raíz cuadrada de 3 sigue siendo raíz cuadrada Profe, y sus unidades Le vas a poner unidades cuadradas ¿Ya? Listo Ahora mira, la fórmula de Erón, hijo Mira, ¿cómo vas a hallar con la fórmula de Erón? ¿Sí? Su área Mira, para eso tú tienes que hallar el semiperímetro El semiperímetro Profe, ¿cómo se hallan? Vas a sumar todos lados A más B más C Y entre 2 ¿Y cómo hallas su área, profe? ¿Cómo es su área? La raíz cuadrada del semiperímetro Por el semiperímetro Menos un lado Por el semiperímetro Menos el segundo lado Por el semiperímetro Menos el tercer lado ¿Ya campeón? Así vas a hallar tu área Por la fórmula de Erón ¿Sí? Listo Pues a ver, a ver otra forma de hallar el área Mira, mira, te presento aquí Este R es conocido como el inradio ¿Cómo se calcula el área de este triángulo? Semiperímetro Semiperímetro ¿Cómo se llama este P? El P es conocido como semiperímetro ¿Ya? La canción Semiperímetro Y lo multiplico solamente por el inradio ¿Sí? Semiperímetro por el inradio Así calculo el área de este triángulo Profe, ¿y cómo hay el área utilizando trigonometría? Trigonometría, campeón A ver Fácil ¿Cómo hay el área? Lado por lado que forma el ángulo Lado por lado Sobre 2 Y todito por el seno del ángulo que forma El área Por seno de alfa, campeón Listo Muy bien, campeones Problema no Hay el área del triángulo Fácil, hijo Mira, te pide este área Esto de aquí que estoy sombreando Eso te pide ¿Cómo vas allá? Por la fórmula aquí Por la expresión trigonométrica ¿Cómo hay el área de este triángulo? Fácil, profe Primero Voy a multiplicar ¿Qué? Los lados que forman el ángulo O sea, 4 Por ¿Por cuánto? Por 10, ¿sí o no? Todo sobre 2, profe Y todo esto multiplicado por el Seno del ángulo que forma ¿Qué ángulo forma? 37 graditos A ver, ¿a qué es igual? Profes, saco mitad de 2 1 Mitad de 4 2, profe 2 por Mira, 2 por 10 Profes, sal de 20 ¿Cuánto vale el seno de? 37, campeón ¿Cuánto vale el seno de 37? Fácil, profe Vale 3 3 quintos Campeón, quinta 1 Quinta, 4, profe Entonces, ¿qué queda, campeón? Queda, mira, 4 por 3, campeón Entonces aquí Lúcele, ¿a cuánto? Es 4 por 3, profe Eso sale 12 Sus unidades Como es un área Unidades cuadradas ¿Ya cambió? Fácil Listo Seguimos con el problema 12 ¿Ya? El problema 2 ¿Qué nos prepara el destino? A ver Te piden Calcular el área De la región sombreada Mira, este es del bardecito ¿Sí? Listo ¿Cómo voy a hallar, profe? Mira Profe, yo tengo la base Claro, eres tu base ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, profe? La altura Voy a trazarlo, profe La altura Mira, mira, mira ¿Cómo voy a trazar la altura? Mira Mira, tipo Voy a trazar la altura Profe, más o menos así Mira Ahí está Listo Con esa altura Forma que 90 graditos Ahí está Ahí está Te pregunto Te pregunto Profe 90, 90, 90 y 90 ¿Sí o no? Este es un rectángulo ¿Los lados opuestos ¿Cómo son? Iguales, profe Entonces, te pregunto ¿Cuánto vale esa altura? Fácil, profe Todo esto Debe valer también 6, profe Ahora sí Ahora sí ¿Cómo calculo el área Del triangulito? El área del triángulo ¿Cómo calculo? Fácil, profe Área del triángulo Es igual a que La base Por la altura Toditito Sobre 2 ¿Cuánto vale la base? Profe, vale 4 La altura 6 Hijo Y todo esto sobre Sobre 2 Te pregunto ¿Cuánto sale eso? 4 por 6 24 24 entre 2 Profe Eso sale 2 Y como es Una área Unidad de sal Cuadra Muy bien Problema 3 Los lados de un triángulo Mira, los lados de un triángulo Miden 5 6 Y 7 Hay el área De la región triangular ¿Ya? Ya está concentrado Yo quiero ya Este área ¿Sí? Listo Mira, la región triangular ¿Sí? Entonces para eso Voy a Lo voy a resolver por El teorema de ¿Sí? La fórmula de Herón Profe, pero para Herón Tengo que saber El perímetro O el semiperímetro El semiperímetro ¿Quién es el semiperímetro? ¿La suma de quién? De todos sus laditos Mira, 5 más 6 más 7 Eso ponemos así 5 más 6 más 7 Y todo sobre Sobre 2 ¿Sí o no? Listo Suma, suma, suma ¿Cuánto sale? Arriba, Profe, sale 18 Entre 2 ¿Cuánto es? 9 ¿Sí o no? Muy bien Estamos bien, ¿no? Estamos bien Listo Ahora, concéntrate Profe, ¿cómo se halla? Profe, ¿cómo se halla? ¿Te acuerdas tu fórmula? El área del triángulo Que es igual La raíz cuadrada ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, Profe Entonces lo voy a llamar El A Lo voy a llamar El B Lo voy a llamar El C ¿Te acuerdas tu fórmula? Mira Semiperímetro Por Semiperímetro Menos un lado Por Semiperímetro Menos el segundo lado Por El semiperímetro Menos el tercer lado Profe Ahora mira Reemplaza, hijo Reemplaza Con fe Va a salir Como sea Pero va a salir A ver ¿Cuánto vale el semiperímetro? Semiperímetro 9, Profe Listo El otro El otro factor Semiperímetro Menos un lado El A Vale 5, Profe El otro Semiperímetro Menos el segundo lado Menos B ¿Cuánto vale B? 6, Profe El tercer lado Semiperímetro Menos el tercer lado El tercer lado ¿Cuánto vale? 7 Mira 7 Y todo eso Le sacamos ¿Qué? La raíz cuadrada ¿Ya? Con fe Va a salir Aquí Listo A ver Desarrollen Desarrollen A ver Seguimos Seguimos desarrollando L9 Listo ¿El primero cuánto es? 9 menos 5 4 9 menos 6 3 Y 9 menos 7 Eso es 12 ¿Sí o no? Listo Esto que es igual Fácil ¿Sí o no? Profe L es 9 por 4 Me voy a asegurar Voy a juntar Los que son cuadrados Perfectos ¿Sí? ¿Sí? Mira L es 9 L es 4 Mira El no es Raíz cuadrada Mira El no Y el tampoco ¿Sí o no? Lo voy a ¿Sí? ¿Se dan cuenta? L es raíz cuadrada Perfecta L también es Raíz cuadrada Perfecta Profe L no tiene raíz El tampoco Entonces a eso Lo dejas normal Lo juntas a ellos ¿Ya? Entonces a lo demás Mira, mira Él tiene raíz Lo voy a separar Raíz cuadrada Y 9 Por El otro El 4 también es Raíz cuadrada Perfecta Lo dejo ahí Profe Pero El otro No El La rígoda De 3 Mira 3 no Tiene raíz cuadrada Perfecta Ni 2 Tiene raíz cuadrada Perfecta Entonces A esos 3 Y a ese 2 Lo dejo juntitos ¿Ya? Entonces ¿A qué sería igual? Tu área Rígoda de 9 Profe 3 Rígoda de 2 Perdón 4 2 Profe Y aquí Lo vas a multiplicar ¿Ya? 3 por 2 Profe Eso sale 6 Ahora sí Lúcete 2 por 3 Muy bien 6 Acompañado De quien De raíz cuadrada De 6 Como es una área Es un área Le vas a poner Unidades cuadradas ¿Ya? Ahora sí No vamos a poner 5 Concentrase Ahí hay el área Del triángulo Equilátero Cuyo lado Mide 4 Fácil Campeón Te pide Esta Superfíce Este área De la región Triangular Fácil ¿Qué vas a decir? Tu fórmula Tu fórmula Tu fórmula Queda decir Área De la región Triangular Es igual a que Fácil Profe Lado al cuadrado Muy bien Por la raíz cuadrada De 3 Todo sobre 4 ¿Sí o no? Profe ¿Cuánto sale 4 al cuadrado? Profe Sale 16 16 ¿Qué cambió? Ese 16 Que multiplica A la raíz cuadrada De 3 Todo sobre 4 Profe Cuarta 1 Cuarta 4 Entonces ¿Cuánto te sale Tu área? 4 ¿Qué? 4 Raíz cuadrada De 3 ¿Sí o no? Unidades Cuadradas Tienes que ponerlo Porque es una área Muy bien Problema 6 Hay el área De la región ¿Sí? Del triangular ¿Sí? Mira, mira, mira Todo BC ¿Cuánto vale Todo BC Campeón? BC vale B Recuerda Todo BC Vale B Todo esto Vale B ¿Ya? Todo esto Vale B ¿Sí? AP vale A Esto vale A Profe Mira, mira Aquí veo El sombrerito De un chinito Mira, aquí está Entonces, mira A Tangencia A Tangencia Estos lados son iguales El sería igual a él ¿Sí? Listo Mira, él lo voy a llamar Masita Profe, este, mira C Tangencia C Tangencia Estos dos lados son iguales Mira, él también va de M Ya, él lo voy a llamar Nanito Mira B Tangencia B Tangencia Mira, el sombrerito De un chinito Estos dos lados son iguales Él también va de M Yo, ¿qué puedo decir de aquí? Porque B es igual a qué? M más M Mira, mira lo que hemos obtenido ¿Sí? Eso hemos Así le hemos llamado ya M M es igual a A B Ahora sí Te pregunto por el semiperímetro El semiperímetro Profe, voy a sumar toditos los laditos Aquí A más A Mira, mira A más A Muy bien ¿Quién más? ¿Quién más? Más N más N N más N Más M M más N Mira, mira M más N Y toditito Como es el semiperímetro Toditito sobre 2 Listo Profe, A más A 2A Profe Profe Y esto Él es 2N Y él es 2E Si o no Profe Entonces Como es entre 2 ¿Puedo sacar mitad a cada uno? Pues si Vas a sacar mitad Mira Mitad Entonces Mitad a él Mitad a él Y mitad a él A todos sus términos ¿Me dijo? Listo Entonces P a qué es igual Mitad de 2A Una A Mitad de 2N Una N Y mitad de 2M Una N Listo Profe Él es A Pero ¿Quién es N más M? N más M es B Y lo reemplazas ¿Ya? Entonces Mira Cuánto llegaste a obtener Que vale tu semiperímetro Vale A más B Listo Ahora ¿Qué te pregunta? Hay el área del triángulo Concentra ¿Cómo calculo? Si la circunstancia está inscrita en el triángulo Semiperímetro Por el Inradio Profe Ya tengo ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? A más B Profe Y por el inradio Y eso sería tu res Tu respuesta Esto sería tu respuesta ¿Ya? Muy bien Ahora nos vamos a problema 7 Te dice calcular El área de la región sombreada Para eso hijo Mira Bicectriz Ajá Profe Este es mi bicectriz Mira Estos ambos son iguales Profe Acá hay un 90 Voy a generar el otro bracito Que sea también 90 Mira aquí Ahí está Aquí está campeón Listo hijo ¿Te acuerdas? A alfa se opone 8 A este alfa también ¿Cuánto se debe oponer? Profe Este alfa también debe ser 8 Listo hijo ¿Y cómo se daña el área de un triángulo? Fácil Base por altura Profe Él vendría a ser mi base Y el que va a venir a ser Mi altura Entonces base por altura sobre 2 Mi base cuánto vale 20 Mi base cuánto vale 20 Tu altura 8 Y todo sobre 2 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe 20 por 8 160 Y 160 entre 2 Profe cuánto da eso? 80 Y le ponen sus unidades cuadradas Porque es una región ¿Sí? Es una área ¿Sí o no? Muy bien Tarea Página 2 Ejercicios 1, 2, 3 y 5 Conmigo será hasta la próxima semana Cuídense y estudien mucho Campeones y campeonas ¡Súper aquí!